¿Alguna vez te has planteado provocarle una fobia a un bebé por la ciencia? ¿No? Pues digamos que no todo el mundo tiene la misma ética. En los años 20, los psicólogos John Watson y Rosalie Rainer realizaron unos experimentos con el objetivo de provocar una respuesta fóbica en un bebé de poco más de 8 meses. El experimento consistía en presentar al pequeño Albert una rata blanca de laboratorio con la que al principio le dejaron jugar sin que sintiera ningún tipo de miedo. Pero su comportamiento empezó a cambiar cuando los investigadores comenzaron a pegar con fuerza sobre una barra metálica cada vez que le enseñaban la rata a Albert. Al cabo de varias repeticiones, el pequeño asoció la rata a este ruido tan terrible y acabó por estar asustadísimo del animalito, así como de todo lo que se le pareciera. Los investigadores habían conseguido crear un miedo por condicionamiento. Cien años más tarde ya no están permitidos este tipo de experimentos. Menos mal. Pero además sabemos mucho más sobre el origen de nuestros miedos y su funcionamiento. El miedo es un sentimiento de supervivencia. Se encargan muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar. Imagina que estás paseando tranquilamente por el bosque y de repente te encuentras ante una situación estresante. Ya está. Apenas unas milésimas de segundos para que aparezca esta sensación de miedo. En tan poco tiempo, la información que han captado tus sentidos ha llegado a tu cerebro y en él se ha encendido una zona que ha decidido que más te vale largarte de ahí. Esta especie de botón de emergencia que tenemos en el cerebro se llama amígdala y se encuentra situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Ante el estímulo, tu amígdala emite adrenalina para preparar a tu cuerpo a responder a la amenaza. Como consecuencia, aumenta el ritmo cardíaco, se dilatan los vasos sanguíneos y las pupilas, aumenta la frecuencia respiratoria y la tensión muscular. Todo para que puedas luchar o huir, fight or flight. Pero no todo el mundo reacciona igual y algunas personas no parecen sentir miedo ante situaciones que a la mayoría nos resultarían estresantes. ¿Cómo es eso posible? En un estudio vieron que los bebés no reaccionan igual con fotos de arañas o serpientes que con fotos de flores o peces. En el experimento, cada vez que se les presentaba una foto de una araña o una serpiente, los pequeños generaban una respuesta de lucha o huida, a diferencia de las otras fotos. Por tanto, una parte del miedo sí que parece innata. Existe una enfermedad genética extremadamente poco frecuente llamada enfermedad de Urbach-Witte. Resulta interesante ya que uno de los síntomas de esta enfermedad implica tener la amígdala dañada o degradada. Como resultado, estas personas pueden sentir alegría, tristeza o enfado, pero no expresan el sentimiento de miedo. Esto puede suponer un problema muy grande ya que no ser capaz de detectar el peligro en el día a día implica estar arriesgando tu vida frente a diferentes situaciones que te puedas encontrar. Además de la existencia de esta enfermedad, en un estudio publicado en Nature, vieron que las personas que presentaban lesiones en la amígdala no reaccionaban ante situaciones peligrosas que en otras provocarían una respuesta de estrés. Todos estos resultados indican que la amígdala tiene un papel importante en el circuito del miedo, aunque no sea la única parte del cerebro implicada. Pero, ¿realmente el hecho de no tener miedo implica siempre tener una amígdala dañada o que no funciona? Un caso interesante es el de Alex Honnold, un escalador que asciende paredes sin ningún tipo de seguridad. Se hizo famoso con el documental Free Solo, en el que resulta bastante impresionante ver a este hombre escalando a más de 900 metros de altura, sin cuerdas, sin nada, solo sus dedos agarrándose a una pared vertical. ¿Cómo pueden no sentir miedo al estar arriesgando su vida ahí arriba? Esta pregunta hizo que algunos investigadores se plantearan que quizás su amígdala no estaba funcionando. Para salir de dudas, realizaron un experimento que consistió en presentar a Honnold una serie de imágenes impactantes que en personas normales suelen provocar una fuerte respuesta de la amígdala. Para analizar su reacción, se utilizó la resonancia magnética funcional, una herramienta que permite ver en tiempo real qué zonas del cerebro están más irrigadas y por tanto más activas. Al comparar la actividad cerebral de Honnold con la de otro escalador, lo que vieron es que su amígdala funcionaba perfectamente, solo que no se activaba tanto como la media. Pero no es tan sencillo porque en realidad Alex Honnold sí que siente miedo. De hecho, él mismo lo confiesa en sus entrevistas. Al principio estaba asustado en algunas de sus escaladas, y a base de persistir y no rendirse, ha sido capaz de controlarlo. Por tanto, aunque el sentimiento del miedo sea innato, la realidad es mucho más compleja. También existe todo un proceso de aprendizaje del miedo, como el pobre Albert pudo experimentar. Y menos mal, este proceso también funciona a la inversa. Realmente es bastante sencillo hacer que aparezca un miedo, aunque sea con este gatito tan mono. Simplemente basta con asociarlo con un estímulo muy desagradable, como un choque eléctrico por ejemplo, y ya está. Al igual que en el experimento de Albert, al cabo de varias repeticiones, solo ver el gatito provocará una respuesta de estrés. Habremos conseguido que aparezca un nuevo miedo. Hoy en día sabemos que gracias a la plasticidad del cerebro, es posible tener miedo de prácticamente todo. Pero aunque el miedo sea necesario y sirva para protegernos, puede suponer un problema cuando es irracional y desmesurado frente a una situación, como una fobia. Existen diferentes tipos de tratamiento que se llevan a cabo con un especialista. Uno de los tratamientos más efectivos es el que se conoce como terapia de exposición, en la que el paciente se enfrenta al estímulo que provoca esa fobia, por ejemplo, una serpiente. Esto generalmente se lleva a cabo de manera graduada, comenzando desde el punto que provoca menos ansiedad, como ver un dibujo de una serpiente, hasta llegar al punto que más ansiedad genera, tocar una serpiente viva. La idea se basa en la repetición y en la satisfacción de ver que has conseguido llegar al final de cada sesión. Una recompensa. Cada vez que recibes esa recompensa, liberas dopamina desde el área tegmental ventral, que desde ahí es transportada a otras zonas del cerebro, incluyendo la amígdala. La dopamina provocará que tengas un sentimiento de bienestar y... Esta sensación ayudará a que vaya desapareciendo poco a poco el recuerdo de miedo que tienes. Pero tener que enfrentarse a una fobia de manera tan directa hace que muchos pacientes se abandonen antes de acabar el tratamiento o directamente no quieran empezar. Por eso interesa buscar otras vías que no sean tan estresantes y que puedan llegar a ser igual de eficaces. Entre los nuevos métodos que existen, hay uno bastante alucinante liderado por unos investigadores en Japón. El Decoded Neurofeedback. Esta técnica consiste en reprogramar de alguna manera nuestro cerebro. Unos sensores miden la actividad cerebral de la persona y esa información es interpretada por un algoritmo de Machine Learning que es capaz de descifrar patrones en la actividad cerebral. Durante la sesión, se da unas indicaciones al participante y cada vez que el algoritmo detecta que se activan las zonas relacionadas con el problema, se le da más recompensa. Lo más increíble de este método es que puede llegar a quitar un miedo sin que la persona se dé cuenta. Por ejemplo, en uno de sus estudios, los investigadores colocaron a diferentes personas con fobia bajo resonancia magnética funcional, con la siguiente indicación. Cuanto más grande salga el disco de la pantalla, más dinero ganarás al final. Buena suerte. Mientras estas personas intentaban averiguar cómo conseguir que creciera el disco que veían en la pantalla, el algoritmo leía en tiempo real su cerebro. Y cuando las zonas ligadas a su fobia se encendían, sin que la persona fuera necesariamente consciente, el disco se agrandaba. Eso implicaba ganar más dinero, por tanto una recompensa para el participante. Después de varias repeticiones, el cerebro acaba por modificar su comportamiento. En el estudio, las personas con fobia reaccionaban mucho menos cuando volvían a estar delante del estímulo que les daba miedo, y su amígdala también se activaba menos. Es un método que todavía está en desarrollo y que no funciona con todas las personas. Aunque, según los autores, los resultados obtenidos son equivalentes a los de un tratamiento por exposición. Hoy en día ya hay miles de artículos de investigación sobre el neurofeedback, que exploran su posible aplicación para tratar trastornos como el autismo o la ansiedad. Hasta hay estudios que demuestran que se puede ir más lejos, como mejorar la autoestima o incluso el rendimiento académico de un estudiante. Esta técnica podría llegar a resultar extremadamente útil para tratar diferentes problemas, pero el hecho de poder hacer un cambio en el funcionamiento del cerebro de una persona sin que sea necesariamente consciente de ese cambio también puede plantear un problema ético de cara al futuro a medida que esta técnica vaya creciendo. Así que mi pregunta es la siguiente. Si esta tecnología se desarrolla en el futuro, ¿hasta dónde pensáis que podría llegar su utilización? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!